Descrito todo el tiempo la mayor parte del día Si no estoy en la calle estoy haciendo melodías Yo tengo 19 y desconfío de las mías Y los fines de semana estoy tomando en manos frías Oye, tu recuerdo no me mata Tal vez intentes más cosas mientras duermo en la maca Con la manta mientras yo me pongo y shaggy Escuchando de mis tonos me oculto de alguna party Patino por las tardes por olvidar un 100% Fluyendo con la base no ocupo de algún concierto Recuerdo a mis amigos como aquel primer momento Como Jorge, como Mánica y Warren en el evento Y por lo tanto respiro La vida me ha golpeado como puta en el casino Después de una jornada estoy en casa dormido Soñando que la tengo y una botella de vino Me despierto en la mañana con ganas de estar en cama Le prendo fuego al mitro cuando no estoy como en drama Mis canas de coraje no por edad avanzada Soy la snake y la manzana que de a nieva devoraban Ahora mi cuerpo reclama cada noche desvelada Todo por el puto alcohol y las drogas que me trababan Hoy todo me da risa y no me arrepiento de nada Pues el pasado hace al hombre y mi nombre suena a pana Que ironía ser retraído y acabar con retrasados Que loco prender eventos con mis homies en estados La lava que escúpele eso lo hace ver como un alzado Pero hermano solo hago esto que desde chico he amado He pasado lunas llenas y las llenas por mi cuerpo He fumado tanta mierda que me siento medio muerto He vivido tantas cosas que las puedo hacer un cuento Y recuento los momentos vividos y estoy contento Chau! 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 Gracias por ver el video.